Salto sin redes cuando la situación más lo requiere Si al fondo he de llegar Mares de flores compensan océanos de sinsabores Una vez más me niego a volver Al punto en que dejé mi alma suspendida No sé muy bien por qué salvo si te quedas conmigo Logremos rehacer y darle algún sentido A lo que al parecer nos concierne a los dos Algo se muere cada vez que al vacío tú te adhieres Con tanta facilidad Ya no procede Seguirán viendo lo que hoy tú quieres Déjalo ya Me niego a volver Al punto en que dejé mi alma suspendida No sé muy bien por qué salvo si te quedas conmigo Logremos rehacer y darle algún sentido A lo que al parecer nos concierne a los dos Solo a los dos Nos concierne a los dos Solo a los dos Salto sin redes Cuando la situación más lo requiere Me niego a volver Al punto en que dejé mi alma suspendida Al punto en que dejé mi alma suspendida Solo si te quedas conmigo Solo si te quedas conmigo Podamos darle algún sentido Solo si te quedas conmigo Querido Y nos concierne a los dos Solo si te quedas conmigo Solo si te quedas conmigo Pero si te quedas conmigo